¡Suscríbete! Don sale a la calle como sea, pero sale. Igual sale siempre bien. Bien, inútil. ¿Compraste? Sí, trajiste los de los... ¡Uuuuh! ¡Andale, prenta! Le vas a preguntar cuánto falta, que tenemos una ansiedad que no podemos más. ¡Anda! ¡Altate los cordones! ¡Andate sin zapatillas! Permiso. ¡Vigilante! ¡Sale de ahí! ¿Ah, sí? ¿Sos de vigilante? Yo soy más bien de esas que tienen como una especie de... ¿Vola de flyle? No. No, gracias, eh. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Pero la verdad que... ¿Vos también, papá? Bueno, un día, un día. ¿Queremos pedir perdón? Sí. No, no se preocupen, chicas. No tienen la culpa. ¿También? ¿Te diste cuenta? Y... sí, se les notaba. ¿Les dijeron algo en sus casas? No. No, no vimos nada. Luego de la experiencia con las pastillas, todos intentaban volver a ser ellos mismos. Pero había alguien en particular que iba a averiguar quién era. Natalia ya tenía los resultados del ADN. Nosotros también estábamos ansiosos. Por favor. Eh... Sin tanto prólogo, por favor. Sí. Eh... bueno. A ver, a ver, a ver. Eh... Podés cerrar un poquito más. Vamos, hija. Ya sé quién es mi padre. Bueno, Meli, escúchame. Si no querés, el... 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 el payasito este que fue lo de Lara, bueno, tampoco va. Pero decime algo para el cumpleaños, hija, porque no hago más que proponer cosas. ¿Me decís que no? Una hurraca parlanchina. Me contó que es tu cumpleaños, ¿puede ser? Sí, pero... no sé si voy a festejarlo. Tenía ganas de organizarle yo su fiesta de cumpleaños. Es... es muy dulce lo que me decís también y... Y me encanta que pienses en mi hija de esa forma, pero... No. Lo podés cambiar. Yo lo compré porque pensé que te podía gustar, pero... Podés cambiar por lo que quieras. Bueno. ¿Eh? ¿Qué querés? Yo quiero algo. ¿Qué querés? Al hola. No. No.